En el capítulo anterior de Rikurraria... Un segundito, que como llegue la comida no me entero, tengo que decirle a mi chica que voy a llegar. Segundete. ¿Qué tal estamos? ¡Bienvenidos a todos! He puesto hasta un contador de muertes, de las veces que me muero en este juego, en este videojuego. Al final por la noche ayer nos comimos unas hamburguesas, eso es lo que cuenta. Vale, es un poquito de noche. ¡Eh! Me gusta lo que acaba de pasar. Me he perdido, me encanta. ¡Ojo que hay zombies! ¡Hala! ¡El ojo que no se mueva! ¡Vamos! ¡Madre, menos mal que hice flechas! ¡Menos mal que hice flechas! ¡Se me iluminó el momento! ¡Que voy a hacer flechas! ¡I need flechas! ¡No! Ya se cedía. Se mueve en mi cara. La estrella fugaz. Hablando de Charmander, ojo que un día de estos empiezo a jugar algún Pokémon. Me apetece. No sé por qué. Como siempre digo, nunca sé por cuál empezar, es lo único. Imagino que por cualquiera. Alguno que no me conozca, claro. Si solo me conozco uno y un poquito de más, tampoco me lo conozco mucho, que es el Pokémon Red. Es el primero. ¿Sabéis lo gracioso de todo? Que ahora me dijiste de repente, Riku, estás muteado. Riku, te recomiendo jugar el Pokémon Esmeralda, es buenísimo. ¿Vale? Si yo me dejo guiar, ahora mismo no tengo ni idea de por cuál. O sea, a lo mejor alguien me dice, juega al Pokémon Pinball. Yo diría que Pokémon Pinball, sí, es el mejor Pokémon de todos. Ya, vale. Me tiré jugándolo 20 horas seguidas. Pokémon Go. Nos vamos de... Salimos por la calle, jugando al Pokémon Go. Hemos streaming de Pokémon Go. Si no me dejan casi salir de casa. ¡Toma! ¡Vaya, AIM! Esos bichos no son malos, pero vale. Ese sí. ¡Tú, buitre! Tranquilo. Déjame en paz. Si no has jugado los últimos DDS, son buenísimos, sobre todo blanco y negro. Tienen hasta secuelas y todos. ¿En serio? ¡Ojo! Vamos a quitar unos cactus. A ver si nos hacemos la armadura de cactus. ¡Cactus Armor! ¡Minecraft 2D! Bueno, entonces cuando juguemos al Minecraft diremos que es el Terraria en 3D. Y todos contentos. Yo me he divertido con este juego muchísimas más horas que con el Minecraft. Muchas más. Muchas, muchas, muchas. Minecraft es único. Bueno. Roblox también. Nos vamos a hacer streamers de Roblox. No me lo creo ni yo. ¡Ah! ¡Se me han acabado las fesas de fuego! ¡No! ¿Por qué me empujas, Ventisca? Déjame en paz. Ayúdame con el Ventisca, porfa. Ah, este de los cascos puestos no me oye. Está jugando alguien sin impacto. Se cruzará jugando a 3.000 FPS en Roblox. Calla. Cuando tenga mi nuevo PC, el día que me lo haga, ya verás. ¡Oh! ¡Oh! Pues nada, aumentando muerte. F para mí. F para mí, pero bueno. Tenemos contador de muertes. Algo es algo. ¡Justo ahí abajo! Creo que ya lo habéis visto. Cada vez tengo más cosas por aquí en la pantalla. Es muy divertido. He estado muy lejos ya de casa, ¿vale? Es normal que me muera. He hecho un fastback. Todos los que me preguntéis, ya sabéis. Yo estoy más contento cuanto más gente de vosotros haya aquí. Yo mucho más divertido. Podéis poner exclamación FM3 conmigo. Simplemente decirme lo que queréis que haga, aunque no os voy a hacer ni caso. Pero bueno, por decírmelo, ¿qué no queréis? Ahora. Yo sé que se puede hacer... ¡Uh! La he acabado de liar. He hecho una farola. Bueno, va. La pongo aquí. ¡Hala! Ahí se queda. No, de hecho, la farola van fuera de casa. ¡Ahí! ¡Hala! Farola puesta. Me he liado. Siempre he liado. Al menos soy sincero. A ver. ¿Hay armadura de cactus o no? Sí. Necesitamos... No, pero es que es exactamente igual que lo que tengo ahora mismo. Menos las perneras. Venga, las grebas. Me hago las grebas. ¿Qué dices? O sea, ¿puedo hacerme las grebas? No puedo hacerme las grebas porque no es aquí. ¿Dónde es? O sea, yo tenía aquí esto. ¡Oh! Perfecto. Ya está. Soy más feliz de repente. Mira. ¡Cac! Ya está. Me han hecho cactus. ¡Cactus! ¡Cactus! Es que las grebas de madera no me daban nada. O sea, eran para hacer bonito. Y ni siquiera eran bonitas. ¡Espada de cactus! ¡No! 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 ¡Cactus me engaña! Madre mía. ¿Qué cosa más horrible soy? Verde por abajo. Marrón por en medio. Lo que mola de este juego son las bosses. Sobre todo. Eso me encanta de este juego. Es una flipada. Vale. Ya tengo. Aquí minerales. Rikunabia, necesito tu ayuda para más adelante. No. Vale. Quiero decir que se entrara al servidor para ordenarme los cofres. Porque no tengo ni idea. ¿Qué pasa? El Harinas. Gracias por el follow. Espero que os guste mi nueva salida de follow porque lo has hecho con mucho cariño. No estoy jugando con amigos a Terraria. Estoy jugando solo. Solo de buen rollo. Me apetece jugar solo porque ocurre lo de siempre. Que no puedo hablaros si estoy con gente. Cuando estoy con gente intento estar con ellos y que vosotros más o menos os encariñéis con ellos. Y que más o menos os diviertéis de lo que decimos. Pero ahora mismo me apetece hablar con vosotros. Terraria va muriendo poco a poco. Yo creo que no. Harinas va a resucitar un poquito más ahora. ¿Por qué? Y te digo un corque. ¿Por qué? Solo porque. Una cosa muy interesante. Y es claramente que cuando saquen el team outloader para el parche. 1.4 la gente volverá a jugarlo. Para volver a meterle el calamity, el thorium y demás. Pero con este parche nuevo. Y eso va a ser muy, muy, muy curiosete e interesante. Con mods este juego gana muchísimo. Pero ahora mismo. Si quiero probar la versión esta, esa sí. Ya, voy a dejar todo aquí. Voy a dejar todo aquí. Todo. No, la madera no. Esto sí. Madre mía, soy lo peor con el inventario. Soy lo peor. A ver, no va a ser como la caída de Fall Guys. Fall Guys cayó porque lo jugaba Ibai, lo jugaba toda esta gente. Cuando se aburrieron ellos, se aburrió todo el mundo, claramente. Y ya está. No tiene más. Igual que con Among Us. Among Us, en cuanto la gente que lo juega mucho, streamers grandes dejan de jugarlo. El juego prácticamente muere. Pero no es que muera realmente. Sigue teniendo jugadores. Solo que ya están aburriéndose. O simplemente... ¡Ah! ¡Deja de paz! ¡Cara estaca! ¡Cara monstruo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sáltame! ¡Bueno! ¿Pero qué he hecho yo? Para merecerme a estos bichos. ¡Dejad en paz! Soy una persona normal y corriente. En un mundo normal y corriente. Lleno de gente decente. Buena esa... ¡Madre mía, tú qué de bichos! ¡Pero bueno! ¿Qué os he hecho? ¿Me queréis dejar en paz? Al final me meto en casa, ¿eh? ¡No! No me toques, no me toques, no me toques. ¡No me toques! ¡Ajá! ¿Ahora qué, eh? ¡Eh! ¡Mira hacia arriba! ¡No! ¡Ha abierto la puerta! ¿Qué haces? ¡Brandon! ¡Brandon! No me hagas eso. Madre mía. Bueno, Brandon, tío. Te puedes defender de un limón. ¡No, que nos cuesta tanto, de verdad! ¡Qué verde que mira! Que no hace nada. Que es como tu amigo. Mira. ¡Ay, guau! Bueno, tu amigo que te hace daño. Todos tenemos un amigo que nos hace daño. En nuestro caso era un limo verde. ¡No! Yo quería salir a explorar. Vamos a ver qué quedará aquí. Bueno, iré pensando en qué hacer. ¡Oh, espera! Tengo una idea. Easy. Ahí he dicho easy. ¡Ajá, jajá! ¡I'm a genius! ¡Dadme un segundo! ¡Que estoy haciendo una puerta! ¡Puerta va! Ya está. ¡Hala! Tira abajo por aquí. Que parecía que tenía buena pinta. O sea, no tiene nada de buena pinta, pero abajo por aquí. Ya está. Me voy a hacer mi propia mina. Es que... Bueno, va. Todo esto lo acabaré picando. Así que venga, va. Yo cuando iba al colegio, iba en dinosaurio. Pero es que eso tiene que ser más antiguo todavía. De hecho, mi dinosaurio se llamaba Freddy. Y tenía un cuello largo que le daba vueltas. Muy majete. Pobre Freddy. Cuando cayó el meteorito nunca fue lo mismo. ¿Cómo sobreviviste? No, no. El dinosaurio... Mi dinosaurio no sobrevivió. Te lo aseguro. Le fue al pozo. ¡Peligro! ¡Perro peligro! ¡Perro peligroso! Guarda enredadera. Se puede usar para subir. Tengo pocas. Hagamos la clásica escalera esa que nadie quiere hacer. Yo como encuentro una araña ahora mismo me da algo.